Uno tiene que decir, bueno, esto puedo llegar hasta acá, esto lo voy a mejorar, esto... Digo esto porque hay mucha gente que todavía sigue teniendo como canon de imagen algo que es hasta falso, que no existe, que está retocado con Photoshop, un ideal de belleza que es antiguo. Sí, sí, imposible de llegar. Imposible, imposible. Y también hay que estar atento a lo que hacemos en casa, porque también uno a veces tiene como un discurso y después decir, uy, qué gorda que estoy, mira el culo, mira el no sé qué, mira esto, mira lo otro, y uno se está quejando y los chicos perciben mucho más eso que el discurso. Mira, uno como papá tiene que educar a un chico en el equilibrio, con la alimentación. Si se va por un lado es tremendo y para otro lado también, es muy peligroso. En los extremos hay enfermedad en los dos lados. Es muy complejo también. Sea con una hiperobesidad o sea con una anorexia y bulimia. Entonces es muy difícil el tema, a mí me preocupa mucho porque aparte, como decimos siempre también, la alimentación es algo con lo que uno tiene que convivir. Claro, por eso hay que hablar de una relación saludable. Claro. Para mí lo más importante es transmitir quererse, amarse con todos los defectos, con las cosas lindas, con todo. O sea, aceptarte, ¿no? Y cuál es la mirada que te devuelve el espejo. Y el vaso medio lleno siempre de la vida. Es decir, bueno, yo nunca había medido un 1,90 como Meolans, pero tengo otras cosas que me gustan. Pero tenés la tuya. Pero también para qué lo querés. Cada uno por eso, pero cada uno tiene algo. Ahora, si yo quiero medir un 1,90 no voy a tener nunca la posibilidad. Siempre hay estandares de belleza. Qué sé yo. Cuando yo era chica, si yo ahora tendría 15 años que quisiera ser Emilia Mernes, ¿me entendés? Pero bueno, obvio, soy lo que soy. En mi momento yo quería ser como Araceli González. Ella tenía una cara preciosa que se cortaba el pelo divino. Entonces yo la miraba y decía, yo quiero ser... Y no era Araceli González. Para mí lo que hay que trabajar sobre los chicos es laburar sobre querer ser ellos. Que no se parezcan a nadie. ¿Cuál? A nadie. ¿Sabés qué iba a decir eso? El tema de la personalidad de cada uno, su cabeza. Ojo, vos decís, uno está más borde, uno está más flaco. Sin embargo, la alimentación es salud. Entonces también hace bien. ¿Qué tiene que ver con la salud? Es que para mí la alimentación... Caímos en una cosa de la alimentación con tanta dieta ahora que la de keto a la cetogénica a la otra. Y eso, el otro escuché de un profesional que decía, es imposible sostener eso en el tiempo. Es una locura. Bueno, puedes vivir toda tu vida con una dieta keto. Es una locura. Pero por eso hay tantos nutricionistas, tantos médicos, tanta gente que estudia para eso. No mire las redes. La comida o la diferente tipo de alimentación también te cambia tu estado de humor. Hay comida que te da felicidad, hay comida que no. Pero además para la función neurológica también, para todo. Bueno, alimentarse bien, correctamente, equilibrio, es la palabra. Buen día. De cinco a cinco y media, escuchás lo mejor de cada día. Y luego... La topadora del aire se enciende una vez más en la cien. Ya llega el Club del Moro. Noventa y nueve nueve. Let's see it. Let's see it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira. Y también venden las tortitas negras chiquititas y las compras por kilo. Igual acá en Capital no es como el interior, es real. Es más pastelera, dulce de leche, membrillo acá. Tortita negra. No, acá en Capital es más media luna. Ah, media luna, claro. Pero el interior es muy fuerte la tortita negra. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte la tortita en el interior. Negra. Bueno, si viene la fiesta entonces en General Lavalle, esto va a ser en junio. Vamos. Vamos. Me encantaría. Sí, por eso hoy me estaba fijando en el mapa. Es yendo para ese... ¿Es cerca? Sí, agarrás, viste la curva esta famosa de la ruta 2. Sí. Que vos podés decir, si seguís de hecho vas para Mar del Plata, pero si doblás y haces como la US, vas para la costa. Y está ahí. ¿Cuándo es? General Lavalle, mirá. Ahora es junio. Hay una reserva natural, Marcela, para vos, total. Sí. Y tenemos... ¿Y qué van a hacer? Una tortita negra gigante. San Clemente, el Tuyú, está cerca del Pundo Marino. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos de torta negra. Hay unos que vienen con una masa un poco más hojaldrada. Sí. Otros que vienen con una masa muy más... Una rellena. En Rosario yo compraba unas con dulce de leche adentro. ¡Qué rico! Riquísima, media hojaldrada. Para mí la verdadera torta negra... No es la hojaldrada. Porque no es de hojaldré. No. Claro. Y es la que tiene una masa que es como más parecida casi a un pan. A un bizcocho. No sé si está en bizcocho, porque no es dulce. No, 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 claro. No, un bizcocho de... No sé cómo le dicen acá. No dulce. El bizcocho. El bizcocho de pan. Claro. Sí, como si fuera un pedazo de pan... O el sabor tiene al pan. Como el librito. Me gusta el librito. Claro. Parecido. Pernitos de grasa. Parecido, sí. No, porque yo no sé si tiene grasa la masa de la torta negra. Es como una galleta de campo. Sí, es como si fuera un sabor como a pan, digamos, porque es más bien saladito. Claro. Y después el corte se lo da el azúcar negro, que tiene esa humedad. Claro, eso es lo rico, ¿no? Ese para mí es perfecto. Esa tortita negra es perfecta. Para mí es la mejor de todas. La de Parané es así. Hay mucho tipo. Hay una que es más afina o, digamos, más parecida con una masa fina o más polvorón a la base. Claro. Otra que es más hojaldrada. Hay muchas maneras de hacer la torta negra, pero para mí la clásica, la típica es esa que tiene gusto casi a pan, la base. Sí. Y arriba el azúcar justamente negra que le da la humedad, porque el azúcar negra tiene humedad. Ay, me encanta. En el interior es una torta muy, muy, muy característica, muy característica, muy power. Sí. No tanto acá. Yo creo que acá en Capital no se le da tanta bolilla. Yo creo que no. No, y de hecho no es algo que llame la atención. ¿Viste? Viste que la torta negra o mucha gente te dice, no, aparte porque si no llena todo de azúcar negra, todas las otras facturas. No, y aparte no es fácil conseguir azúcar negra ahora. Tampoco. Cuando traen facturas acá, fíjate que no hay. No, que ya no viene la torta negra. Es que no las encontrás en todas las panaderías ya. O sea, directamente vas a algunas, ni tienen. Si no la pedís. Muy mal hecho, muy mal hecho. Tortita negra no tengo, dicen, no, y te me van diciendo, no, querida, no, es esa cosa acá, no, no se vende. Claro, hay entre ríos. Hay croissant. Claro, mucha más, media luna acá. Muy de la media luna el porteño. Sí, el porteño sí. Y del palito ese finito. Ay, riquísimo, no, con azúcar, el palito finito. Acá es media luna, chicos, es la factura. Media luna, hay casas especiales que venden media luna, nada más. Bueno, va a haber shows. Mirá qué bien. ¿Qué show haces? Y ahí te haces un... Y algo telúrico, Santi, algo de boleadoras. Pero con técnico de las boleadoras con la torta negra. Un mazamorrero. No, estamos con torta, no me vendas mazamorrera, me arruinás el local. ¿No le pintaban con corcho a la cara cuando te tocaba ser de mazamorrero? No, yo era más morena antes, cuando era pequeña. No, a mí me pintaba. Era una tortura. Sí, me blanqué como... No, vos sabés que la... Yo en los actos de... Eso hacía de aguatero. Y cantaba, decía, agüita fresca del río, para el que llegue primero. Agüita fresca del río, para el que llegue primero. ¿Qué cae el 2 de junio? ¿Dónde es, dijiste? En general, la valle. A ver, es camino a la costa atlántica. Ah, sí, sí. Sí, por la 11 hay que ir. Sí. Pará, dice que convoca multitudes, dice. Va a haber estampos, puestos gastronómicos, show en vivo, juegos, vista guía, artesanía, paseo histórico y mucho más. Me re encantaría. Tenía que hacer una torta negra gigante. Eso llamó la atención. Pero ¿cómo la cortás? Fuerte. Con la mano. Escuchen. Domingo cae. A diferencia de lo que sucedió en el 2023, cuando se extendió por dos días, ¿saben cuántos días va a ser en esta oportunidad? ¿Cuántos? 25. ¿Cuántos, digan? 25. Una semana. Una semana. 15 días. Uno, uno. Un día nada más. Ese domingo. ¿Y por qué es domingo? No se puede extender al lunes. Me encanta que dice diferencia, le pasó por un dos días, ahora es uno. Pero claro, está todo más comprimido. Lindo para ir. Me encanta la torta negra, chicos. Me dicen acá, me dice Bea, que ella fue y que son lo máximo las tortitas de la Valle. Me encanta la torta negra. Es mi factura favorita. A mí me gustan las fiestas populares. No come torta negra. ¿Por qué no? No, no me gusta. Hostia, a los chicos les encanta la torta negra porque vos no estás con torta negra. Es un hombre. Pero vos tenés paladarra de niño. Sí, pero no. Con cara de hombre. Una o el cañoncito con dulce de leche. ¿Pero qué tiene que no te gusta? Cañoncito con dulce de leche no factura. Es masa fina. Cañoncito con dulce de leche es masa fina. Es masa fina. No. Es factura. Te lo vengo con factura, pero no es. Qué gris. Pero cañoncito no el de tela de cucurucho. Eso es pañuelo. Claro. La que es masa fina es el pañuelo. Claro, eso es masa. El cañoncito el que dice es el vigilante. No. No, no. El cañoncito es el cañoncito. Es como la palmerita entonces. También hay de masa fina. No, el cañoncito es el que es un tubito de masa con azúcar impalpable y leche adentro. Sí. La factura es el vigilante, son esas, chicos. El vigilante. No, el vigilante es el de pastelero y membrillo, decimos. Así. Pero el cañoncito de dulce de leche, ¿no es vigilante también? No. No. Es otra masa. Es cañoncito de dulce de leche. No, jaldrado. No, Santiago, realmente me está volviendo loca este pie. Hace 15 años que hacés móvil en todos los lugares, restaurantes, panaderías. Es una mentira este pibe, me parece. Me están discutiendo y el cañoncito con dulce de leche también se le dice vigilante. No. ¿En dónde? Para la parte y para. Tenemos a la hija de un panadero que es más... Claro. No, no, no. Recién con Esperando la Carrosa, todos me empezaron a llevar mensajes de las redes sociales. Gonza, yo no la vi, yo no la vi, yo no la vi, yo no la vi. Sí. Me van a decir ahora que con el sitio con dulce de leche se llama también vigilante. Yo te voy a explicar a los que manejo muchísimo las redes sociales. A vos te sigue gente que piensa o que le divierte lo que vos haces. Entonces, seguramente, la gente que te sigue a vos tampoco vio la Carrosa ni... Pero no está mal. A mí, en el mío, si vos te fijas en el mío, dicen, no, este pibe de dónde nació. Con todos los maricones la vimos. Pero es el patio de cada una. Igual detesto a las personas que como fuentecita en las redes sociales. Mal. Mal. Mal, mal, mal. No se mira, no se mira. Ay, a mí la gente me dice que sí. ¿Qué es la gente? Escucha ahora, la música que viene. Feli Colina, enamorada. No importa, no me convence. Gracias. Lentes y tarsitanos. Diamantes. Éxito a la vista. Reón. ¿Quién dice? Canciones con futuro. En la cien punto com punto ar. Noventa y nueve nueve. La cien. Abrimos a las cinco y media. Y hasta las diez. La topadora del aire no se detiene ni un minuto. El Club del Moro. Especialistas en mañanas. Noventa y nueve nueve. La cien. La gente. Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Seguimos del amor. Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió. La luz del sol iluminó, tu rostro me conmovió. Cerra la ventana, que no quiero salir. Todo cobra sentido. No, 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 no. Si estás junto a mí. Ahora todo está raro. La noche nos ha juntado. El tiempo ya que el avión se ha tocado de los dos. Te ruego no retrocedas. Espero que ya menos veas. La vida nos ilumina. La noche no se acabó. Ahora sí. Todo está raro. El tiempo nos ha juntado. Te ruego no retrocedas. Espero que ya menos veas. La vida nos ilumina. La noche no se acabó. Recuerdo que te conocí. Me enamoré bailando. Toda la pista iluminaba. Si yo, algo se andó. Te habrás olvidado. Algo te hizo reír. Dame tu sonrisa. Desde que la vi. Ahora todo está raro. La noche nos ha juntado. El tiempo ya que el avión se ha tocado de los dos. Te ruego no retrocedas. Espero que ya menos veas. La vida nos ilumina. La noche no se acabó. Ahora sí. Todo está raro. El tiempo nos... Nos ha juntado. Te ruego no retrocedas. Espero que ya menos veas. La vida nos ilumina. La noche no se acabó. Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Seguimos de largo. Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Me gustas así. Bueno, con globos y flotando en el cielo, la casa de App podría rentarse en Airbnb. ¿Eh? La casita de App. ¿Vieron la película App? Sí. Sí. Sí, la mandaste a ver a... A Costa. Bueno, la residencia está ubicada en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Ah. Y... Bueno, obviamente está ya preparándose para lo que va a ser su posterior alquiler. Sí. Y la han colgado de una grúa. Flotando. Bueno, entonces no es... Con los globos. Y te van a hacer lo siguiente. Vos vas a entrar a la casita. Sí. Te van a levantar la grúa con los globos. Y vos vas a estar en el aire flotando con la casa con los globos. Amo. Sí. Imagínese una casa que flota. Me encanta. Todo flota. Pero... ¿En dónde lo van a hacer? En el Nuevo México. Nuevo México. En Estados Unidos. Claro, porque él sale de Estados Unidos y va a Venezuela, quiere ir. Él va volando. Entonces pasa por ahí arriba. Sí. El tema es que hay gente para todo, chicos. Esto obviamente sale de un dibujito animado, a la película, que es espectacular. Pero te quedás a dormir en la casa. Sí, tiene todas las comodidades. Tiene todas las comodidades para que vos puedas pasar una noche y entonces llegás. ¿Vas con quién? ¿Con quién iríamos acá nosotros? ¿Todos nosotros? Todos. Bueno, vamos, nos levanta la grúa. Se cae la casa, chicos, y vamos todos. Estamos a 15, 20 metros y pasamos una noche y a la otra día que nos bajen. Tiramos unos colchones ahí y nos quedamos toda la noche. Ahí mismo. Ojo, que ya pasó con el cura, que se ató a los globos y fue una tragedia. No. ¿Sabés historias sorbos? No. ¿Viste la película App? Sí. Bueno. Yo creo que esta la viste. Menos mal que la vio. Llega a decir que no lo cagamos trompa. La película App es una dulzura, esa película, y bueno, es este señor que un día pone, ata miles de globos en su casita y sale volando. Sí. Entonces una persona, un curita en Brasil, dijo, voy a concientizar, siempre lo mismo, para concientizar, por la paso del mundo, no sé yo. Sustentable. Entonces Marcela se ató a unos globos. Sí. ¿Otro más? A una silla con los globos. Y el pueblo lo acompañó, porque no es que él dijo, ah, lo hago solo y nadie lo apoyó. El pueblo no, la comunidad. La comunidad. La comunidad, tal cual. Un poquito de coherencia, me decían, chicos, todo esto puede terminar mal. No, porque era el loco del pueblo. Imagínate el cura. Pero ahí dejó de ser loco. El cura, en una silla atado a miles de globos. Y un teléfono celular, Marcela. Sí. Entonces, bueno. Claro, tampoco la boludez, no es que lo soltaron así. No. Le dieron un celular. Cualquier cosa avisar, le dijeron. Entonces la comunidad fue a despedir al párroco. Sí. Cuando, claro, cuando liberaron los globos con él, debe ser. Claro, como la casa de app. Como la casita de app. No lo querían en esa comunidad. Escucha, el cura empieza a tomar vuelo, 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 vuelo. En un momento no empieza la parada de vista al cura. Sí. Entraron un contacto vía telefónico. Y en un momento se corta la comunicación, se corta todo. Claro, la señal. Se murió, obviamente, ahogado el cura. Claro. ¿No lo encontraron más? No. No, sí, lo encontraron. No, pará. Sí, lo encontraron. Lo encontraron los 75 días flotando en el río, en el agua. Se llamaba Adelir. No se preocuparon. ¿Cómo Adelir? Adelir. Adelir. Adelir se fuera con otro. Y la casa esta, está sostenida por una grúa. No, claro, la casa está colgada por una grúa, pero vos te da la sensación que es todo de globos. Porque la grúa está, la grúa está como al costado. Está caminada. Tienes que mirar para la grúa. Claro, es como los restaurantes esos que te enganchan con una... Claro, y comer. Que suben. Claro. Bueno, el misterio del cura que voló atado a mil globos y fue encontrado muerto 75 días después. Claro, 75 días. Sí. Aún nadie sabe cómo y dónde murió. Y no, si le chupó un huevo, Santiago, al pueblo, a la comunidad. Tiene 42 años, cuando se sostuvo que la fe, para intentar una proeza, él quería unir el sur de Brasil con el Paraguay. Lo que él quería hacer era un refugio para camioneros. Bueno, para concientizar. ¿Cómo? ¡Pamá, chico! ¡Pamá, pamá, pamá! ¿Cómo un refugio para camioneros? Pero igual no entiendo para qué hacía eso. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué cora hizo eso? Por la paz en el mundo, como los de Gran Hermano. ¿Y por qué quería un refugio para camioneros? Escuchen. Bueno, el tema es el siguiente. Él iba con un GPS y dos celulares. Claro, dos. Ah, está bien. Atendía por los dos teléfonos, bebé. Lo estabas pensando, malvado. Señor juez, no más preguntas. Pobrecito. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras que se escucharon del padre? ¡Me muere, hijo de puto, me muero! ¡Bájame, mierda! No tengo señales. ¿Por qué me has abandonado? Claro. ¿Saben lo que dijo el padre Adelir? ¿Qué dijo? No, ¿cómo saben? Dice Adelir, con signo de pregunta, esto lo hizo. Claro, él hizo una pregunta. Dice, ¿están viniendo o no están viniendo? ¡Ay, no! ¡Claro! ¿No ves que toda la comunidad se burló de él? No. Lo que pasa es que, yo digo, ¿cómo controlaba los globos? Bueno, es que eso es lo que él le pasó. No, ¿quién se los infló, Santi? Ahí hubo mucha gente que ayudó a este hombre. Claro, nadie le dijo, che, padre, me parece que estás demasiado. No, esto es mucho, no lo hagas. Al quinto globo, nadie le dijo, padre, esto no va a funcionar. No, porque él ya había hecho otras proezas con globos. ¡Bata! Él no es mal. Ah, había hecho otras. Claro, él hizo la primera, voló con 600 globos. Globología. Ya había volado, ¿eh? Sí, desde Paraná hasta Misiones llegó. De Paraná en Brasil. En Brasil, ah. Sí, Ampere, en el estado de Paraná, de ahí llegó a Misiones. Con 600 globos, o sea, 110 kilómetros hizo. Pará, Dios dijo, va. Ese fue el primer. Estás hinchando mucho. Desafió para mí. Sí, lo desafió. Bueno, el padre, el cura, ató su cuerpo a una silla amarrada, a mil globos inflados con helio, y se lanzó al espacio. Hallaron su cuerpo, solo la mitad inferior. Ay, no, chico. 75 días después, pobrecito, chico. Pero solo la mitad. Sí, porque se cayó en el agua. Pero tenía un traje anti-agua. No sé, de imagen. No anti-tiburones, era anti-agua, no. Es tremenda. Ahora, la segunda parte interior, dijiste. La parte inferior. La parte inferior. O sea, las piernas. Las piernas, claro. O sea, que cayó de cabeza. Sí. No sabemos, el torso nunca lo encontraron. Claro. Porque, ¿por qué solo le falta el torso? Estaba dado vuelta. Y si cayó en el agua y vino y se lo comieron. Obviamente que la congregación del padre dio un mensaje que le dice. No hagan esto en sus casas. No, dice que. No se pudo. Le habían aconsejado prudencia al padre. Pero el padre quería más. Pero alguien lo ayudó. O sea, todo el mundo le dijo prudencia. Pero el tipo se llevó mil globos inflados. Pero lo que. Ahí hubo gente que lo empujó. Pero recién Costi dijo que ya había hecho un viaje. Entonces dijeron, ok, este es un experto, ya lo sabe. Claro, él había hecho 100 kilómetros. Ese fue el primer viaje. Le fue bárbaro, dijo. ¿Hay registro de eso? Sí, nena. Me parece un montón hacer 100 kilómetros con 600 globos. Igual estaba aburrido. Tenía más cosas para hacer. Estaba aburrido porque se la pasaba. Adelira. Antonio tenía el propósito de recaudar fondos para construir un centro destinado al descanso de los camioneros de Brasil. Andá a saber por qué se le puso eso al tipo, ¿no? No sé. Bueno, pero al tipo, ninguno, ninguno le dijo, che, loco, no lo hagas. No, pero te das cuenta que no estaba conectado tampoco con Dios. Porque si no, Dios le hubiera dicho, no lo hagas, ¿entendés? No estaba conectado ese hombre. Dios le, vos sos boludo, le dijo. Estaba con delay. Qué linda la música de la app, chicos. Divina. Bueno, la primera vez que lloré después que falleció mi papá. ¿Con esta película? Sí. Y al cine. Lloraste por tu papá. Tiene un mensaje de esta película. Y al final es muy tierno y me imaginaba a mi viejo con mi hijo que yo todavía no tenía ni en planes aún. Me lo imaginaba a la abuelita. El sordo dice que esta película tiene un mensaje y sí, toda. No, pero justamente lo que dice Ishe, Santi. El mensaje de los abuelitos. Se van a ir. Dale la mano. No es mucho más que eso. Para mí esta película habla del amor por sobre todas las cosas, ¿no? Del amor inoxidable, infinito. Claro, que es lo que le pasa a él. Sí. Ahora, la casita es tal cual, tal cual, con los mueblecitos, con todo. Sí. Bueno, volviendo a la noticia, Airbnb ponen alquiler ahora en Nuevo México. Aquí ir hasta allá igual. Y creo que vamos a gastar un poco más. En el medio del desierto han montado una grúa que eleva a una casita réplica exacta de la de app. Con los globos arriba. Entonces vos estás adentro de la casita, en el cielo, porque ves para todos lados hay cielo, hay horizonte. Imagínate, en el desierto que no hay nada. Te elevan 15 metros y vos vas a pasar una noche. El tema es si te querés bajar y no te bajas. Claro, querés ir. Bueno, el tema es ese. A mí no me gusta estar en lugares que no me pueda ir. Un día, escuchá, éramos pendejos, 18, 19 años, yo estaba estudiando acá. Había venido de mi pueblo y me invita un amigo, me dice, Che, salimos con unas pibas que nos invita a una fiesta en un barco. A mí el título me pareció espectacular. Fiesta en un barco yo me pensaba que era como en las películas, ¿viste Marcela? Sí, sí. O como el futbolista, ¿viste que está en esas fiestas con modelos? Los yates, claro. Pero dependés de otro. Fuimos acá a Puerto Madrid, salimos en un catamarán. Una de mis series era todo porque era como medio, 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 sí, más o menos la fiesta. Escuchá, fuimos con dos pibas, las dos pibas se engancharon, dos flacos en el catamarán, y nosotros quedamos mirando toda la noche, claro, y cuando vos no te podés volver. No, porque ya las fiestas están en las aguas abiertas. Un frío en el catamarán, un embole. La chica la pasaron bien. La chica la pasaron bárbaro. Y a las cinco de la mañana pegó la vuelta, hasta las cinco, desde las once y media, doce que salimos, hasta las cinco estuvimos ahí, dando pena. Pero claro, no te podés ir a ningún lado. Bueno, claro. Y acá imagínate, nos suben a la casita de app, 15 metros. Y quién se va a querer ir, Maju se va a querer ir. Yo me voy a querer ir. Yo me tiro igual, ¿eh? A mí te pasa igual con esto, decir que yo no sé andar en lancha, pero me pasa también, por ejemplo, si alquilás una casa en una isla del Tigre, que es tan lindo, pero por ejemplo, te pasa cualquier cosa a la noche, tenés que agarrar una lancha. Me pasó, me pasó. Claro, o sea, yo me agarro con un poco de... Está como desconectado. Yo salía con un chico que había alquilado una casa en el Tigre. En el Tigre. Y voy el fin de semana y me pica, no sé, una avispa, no sé qué era. Tuvo que esperar la... La colana. Claro. Generalmente la gente que es de Río está muy acostumbrada y tiene... Claro. O sabe, sabe, claro, conoce, tiene una lancha para morir. Claro, sí. Claro. Bueno, a mí me pasó... Jodidos si vamos nosotros. Claro. Y por eso, por eso. Quédense tranquilos que yo tengo licencia de conductor náutico, chicos. Ah, mira, muy lindo. Conductor, jate, motor. Ay, tenés, ¿eh? Hace todo. Conductor, jate, motor. Te juro, somos nosotros lo más preparado que hemos tenido en este programa. No, muy bien. Porque Guido, Guido es conductor vela motor. Vos tenés conductor náutico y después viene el jate motor. Y después podés seguir y llegar hasta Patrón. Ah, muy bien. Sí, claro. ¿Y vos qué sos? Conductor jate motor. Nah, sí. Vamos. Canción. Más. Verás rit jeśli entraba, windس carving aئ word. No, no, no. No, no, no. Eso es algo pero antes. Vamos a colocar estándar con Margón. Si a tu corazón yo llego al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy te enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillará el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Bueno a ver Cristian contame primero cómo está el tránsito y después contame cómo va a estar el día de hoy Así los que no salieron aún de casa se van poniendo un poquito a clima, a tono de cómo va a estar el día Bueno el tránsito sin mayores inconvenientes en estos momentos 17 grados 7 la temperatura Máxima de 18 para hoy y se esperan precipitaciones para todo el día ¿Saben qué? Como ahí se encendiaba el Henderburg El intentando atravesar en Nueva Jersey que es esa imagen del dirigible Ah, el dirigible Que siempre estamos en la duda cuál es cuál No, porque la gente piensa que es el gran Zeppelin ese Ese, claro Y no, es un dirigible como el Zeppelin Yo soy la gente, sí Claro, vos sos un Zeppelin Yo soy un Zeppelin Pero el Henderburg es esa imagen Es tan fea esa foto que no parece real, viste A ver si, ¿Sorbo la ubicás a la foto? La estoy buscando, te digo, porque no sé cuál es la foto Hay video también, creo, que hay película Claro Hay una película, porque mi amigo No, no película, digo, hay filmación Claro, pero mi amigo, el difunto Jean-François Casanova Tenía un mambo con esas historias Entonces él había armado como un documental Pero para él No, la imagen, chicos, la imagen es muy fuerte Ah, ya sé cuál es, ahí la estoy viendo Ya sé, ya sé, ahora tengo Tremendo La imagen es muy fuerte porque el... Ver en todo el cielo es tan gigante el Zeppelin Que como decimos siempre, después ve como medio de transporte No, no funcionó el dirigible Creo que no era seguro Y el tema de estacionar Claro Y para mí estacionar, con lo difícil que estacionar en Buenos Aires Para mí es mucho, mucho, mucho bodoque para poquita gente Sí Yo lo veo muy alto, como que era un avión de techos altos No, porque es un globo A mí no me da seguridad, yo no me subo ni a mí Muy lento además, ¿no? Pero vos no fuiste al globo aerostático con tu mujer Sorbo? Sí, también Viste, hiciste todo ya Ay, qué román La verdad es que nada Nosotros fuimos al globo pensando que iba a ser una experiencia extrema No, como que íbamos a decir, wow, mirá lo que voy a volar acá Y de repente nos dimos cuenta que cuando empezó la experiencia ¿Es un embole? Sí, sí El que piloteaba puso un parlante con música romántica ¿Ah? No, 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 ¿sabés? Nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos acá? Y había otras tres parejas Porque vos podés elegir Porque va muy lento No, 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 ¿sabés? Claro, para un ansioso como yo ¿Y qué le puso a los discos de Arjona? No, no solo a los discos de Arjona A los discos de Arjona le estaba contento No, no, pero nos mirábamos como decíamos nosotros Pero muy lento Muy lento Está bueno porque Esa aventura, digamos Claro, lo hicimos en Mendoza Entonces iba por los viñedos Pero bien por abajo, al ras Esos momentos está bueno Ahora, después cuando empieza a subir Y va tan lento Vos decís, dale Hace un plomo Me estoy aburriendo ¿Y no te da vértigo? No, 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 cero Lo más jodido es si te dan ganas de ir al baño Sí, más bien No, para mí hay que antes hacer una limpieza Te dicen, claro Te dicen antes de subir Vayan al baño Como cuando la mujer va a parir Viste que le hacen Claro, tenés que hacer todo Encima vos sabés que le cagamos la tarde Le cagamos la cesta La cesta, qué asqueroso Yo te dije No, no Le cagamos la tarde a una pareja Porque empezaron muchos a jodernos a Celia y a mí Que yo le iba a proponer casamiento Y que me iba a arrodillar Y de repente había un flaco que al rato Le hizo lo mismo Ay, mi amor Y el flaco nos miraba Y cuando lo hizo Después me dijo Vos sabés que todos empezaron a cargarte Y mi novia me dijo antes de darme el anillo Ay, qué lindo sería eso Y se lo tuve que dar Me cagaron la... La sorpresa La sorpresa Los tiró de la canasta, chico ¿Y vos no sacaste el anillo ahí? No, no Ay, qué fuerte Tiene menos ganas casarse que yo Claro Se hace romántico Claro Me parece que son de los nuestros Vos, sorbo Tiene más ganas de escapar Vos decís que eres un potro sin domar Qué sé yo No sé Es la jugada de romántico Pero está huyendo del momento Va, viene, viste Porque viste que hay situaciones cliché Para las parejas Sí Que es cierto En un vuelo con tu novia Que ese suitote Tiene que sacar el anillo mínimo Ideal Aparte nos miraban todos como esperando Dale, el flaco me decía Y yo Muy mesián No tenés que mirar ¿Qué buscan? Sacá algo Sacándose la chota Sacá, claro Algo sacá Algo, nene Tramontina del bolsillo Acá vas a tener que sacar algo Vos ya estamos bajando Tenía que verlo después al flaco Cuando abrió la cajita para el anillo Amor Y encima le gritamos Pará, pará, hacerlo de vuelta Así te filmamos y te sacamos fotos Ay, claro Escuché un amigo Va con la mujer Se van de viaje, ¿no? También hacía un lugar romántico Ese yo, una playa Él había llevado escondido el anillo El anillo Entonces están cenando Y él le dice hermoso Que le escondieran en el postre El anillo a ella Chico, trae ¿Qué jugado? ¿Lo comió? Sí comió el anillo No 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 se pide como si fuera un mus Viste, pará Si fue como un mus Una cosa así Le mete el anillo dentro del mus Lo tragó Pará, y él todo romántico La miraba como comía El mus de chocolate Y comía, comía, comía Y en un momento En un momento Se terminó el coso Pero eso en las películas no pasa Siempre sale bien en las películas Pará Y yo sé que él la miró Y lo llamó al mus Y le dije Pero Si usted me robó el anillo ¿Se robó el anillo? No Nunca más lo encontraron No saben si el anillo Nunca se lo pusieron O si la Después lo evacuó Pero ella tendría que haber ido al barro Ahí o antes Claro Y empezás a revisar No, ¿cómo revisar? No Y sí Claro, sí, tenés que revisar Como cuando te tragas un Era un anillito de oro así como sin nada Claro, a lo mejor era finito Muy finito Un anadero No tiene una pierna Y dentro de una mousse Es muy jugado ponerlo en una mousse Un poco apartas es así Puede haber hecho Claro Ponerlo en un bizcochuelo Eran esos anillitos Me explicaba Que son como una cosita de oro Pero muy chiquitita Finitos Sí, finitos Porque ese es el cintillo El cintillo de haber sido Menos mal que no mordió Se rompió una muela No, no, porque era como una mousse Era una cuchara Como si fuiste tomar helado Claro, no Es que te metés una cuchara de mousse Perdóname con tu amigo Pero qué pavada poner el anillo No, ¿cómo pavada? No, no Todo un pelotazo No habrá pensado Demasiado películas Esas cosas quedan bien Bueno, pará Un compañero nuestro de trabajo Que también viajó con el anillo Sale, qué sé yo Y cuando va a Seiza Le descubren la cosita con el anillo Y se le hicieron abrir Sí Entonces en la Seiza Le hicieron abrir el anillo Delante de ella En bochorno Bueno, y ahí Se lo tendría que haber pedido No, pero paran todo Escuché, le ven el anillo a ella Y ella se dio cuenta Al todo Que fue menos emocionante Tanto pagar el viaje Aparte, salió un huevo Esto es para que no se cae Falta que pongan de fondo La canción No se casen Un día me contratan a mí Para un barco Sí Y entonces estábamos El violinista Yo Y la parejita Yo tenía que recitar Porque te tengo Y no Porque la noche Está de ojos abiertos Porque la noche Corazón coraza Y él le decía ¿Quieres casarte conmigo? Ay, do you marry me ¿Bien? Do you marry me Le dijo él Sí, y ella se ve que entendió Igual que vos Porque le dijo que no No, para El viaje de vuelta El viaje de vuelta El viaje de vida De la propuesta de casamiento Es un bochorno también No, fue linda La del viaje A ver Vos sos el medio de un show Te amo No, no, no Están expuestos Para, lindo porque te salió bien ¿Cómo fue? Perdón que yo no lo sé No fue mi propuesta Desde un poquito Ya había pasado Pero Nos habíamos casado por civil Fue el show de Del Mambrú De Jerónimo De Jerónimo Rauch ¿Qué hizo Jerónimo Rauch? Yo le escribía a Jerónimo Rauch Obviamente Mencionando que trabajaba Con Santiago del Moro Claro Claro Todo bien Mi dono es de los míos Santiago tuvo una idea brillante Bueno Dice Santi Me conectó con la producción Y del show Y la producción del show Tenía la libreta de casamiento Y Romy es fanática de Mambrú De la primera época A veces claro De todo Y de él más que nada Y bueno Él canta barba Él es genial Él es un crack En un momento del show En un momento del show Aparece en el escenario Sale Se va para atrás Y vuelve Y chicos Perdió esto Es una libreta de casamiento No sé si alguien la perdió ¿Y cómo aparte lo hizo? Mirá que bien Y ya la llevé Ese era el chiste Ah Claro Estuvo buenísimo Entonces dice Romina Casanoma Guillermo ¿Están acá por casualidad? Y ya Y subo al escenario Y ahí arranca el papelón Ay mi amor No Fue en el Maipo ¿no? En el Maipo Qué genial No lo genial es que le salió bien Qué huevo Yo pienso Pará No y Romy en ese Es muy tímida Claro Es muy fanática de sus cosas Pero es muy tímida Yo le cuento Yo le cuento la otra parte Romy Romy es una mujer Muy perfil bajo Sí Muy tímida Y no le gustan Digamos No es una 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 groupie Una Una ¿Entendés? Todos los contrarios Es muy vicada Imagínate Cuando dice Que es un gitano Le saca esto Y todos los reflectorios Van a ella Como diciendo Aparte en ese momento Tenés que decir que sí Aunque sea para la gente Sí Te puede Pero ya está Hay que subir ahora Tenés que subir ¿Y ella cómo lo recuerda hoy? Sí Se emocionó Lloró Todo el escenario Estábamos en el escenario Y me quería hacer cantar Para no matarlo era Yo no sé hablar en castellano Y él me quería hacer cantar en inglés Una canción de los Beatles No Hermoso Me encantó Así que bailamos En un lento Ahí arriba En el escenario Claro Que cantó él Lo juro Está el video Está todo No Búsquenlo chicos en las redes ¿Y seguís casado? Por ahora No De amor Es divino Me encantó Ella cuando volvía Cuando volvía en la casa Le dice Pero vos sos un pelotón Nunca más Le dijo Nunca más Soy sexy Y barrigón Una suma de virtudes Que escasea Soy lo que el mundo quiera O lo que sea Soy sexy Y barrigón Soy una buena Combinación Romero Simpson Con Rolling Stone Y saco ventaja En la confusión Ya sé Soy sexy Y barrigón Y barrigón Aprecio el expreso Y la compasión La procesión No siempre va por fuera Y barrigón Y en cada caramelo Hoy hay un papel Le está escrito Sexy 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 Y barrigón Me debo La tabla de lavar Soy un antiguo Tipo de barrigón Pero sé que te puedo hacer feliz Inclusive así de feo Pero sexy y barrigón Aprecio el expreso Y la compasión La procesión No siempre va por fuera Adentro de cada caramelo Hoy hay un papel De este escritor Sexy Y barrigón Y cada uno Tiene su Clavo Y cada uno Tiene su Cruz Y cada uno Tiene un lado Malvado Y cada uno Tiene un lado Sexy Y barrigón Tengo el mosquete De D'Artagnan Y una casa Con dios pinos En Saigón Presumo clase Y tipo de gañán Un sol todo sexy Y barrigón Cada uno Tiene su Clavo Cada uno Tiene su Cruz Y cada uno Tiene un lado Malvado Y cada uno Tiene un lado Un lado sexy Sexy Y barrigón Sexy Esto es El Club del Moro Y hasta las 10 De acá No se mueve nada La mañana de las 100 La mañana de las 100 No se mueve nada La mañana de las 100 No se mueve nada